Que Dios te multiplique lo que me desea Yo tengo la salud perfecta, la mala marea Donde tengo los pies mucho me quieren ver la cabeza En esta selva de cemento y fiera por naturaleza Pero al gran caballo, grandes espuelas No les tengo miedo a los grandes problemas Menos por dinero, si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño de un peso que ser el clavo de dos You know, es que se venden, entiendes Que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian A ver de favor, con favor se paga En estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis Dar pa' recibir, no estar, sino pedir Buscando tu beneficio, podrías encontrar el fin Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad No me hablen de confianza, acaso se olvidaron que San Pedro, San Pedro, Ecuador